Bueno chicos, nada, es justo por encima de casa, así que... Así que no sé qué va a pasar, tío. Joder, es que estoy en la azotea de casa del edificio y estoy viendo esto, Lordy Meni, es una pasada, tío. Sé que es una putada para mucha gente, pero es increíble, tío. Increíble lo que estoy viendo. Joder, macho, mira la altura que lleva, tío. A mí me estaba recordando a la película La Historia Interminable, que venía la nada, que se lo iba comiendo todo. Pues parece eso mismo, parece eso mismo. Qué barbaridad. La Historia Interminable La Historia Interminable